En 1963, yo, Catherine Graham, asumí la presidencia de la empresa de The Washington Post Company, acallando los comentarios sexistas sobre mi capacidad de gestión y liderazgo. Pronto, di muestras de mi fortaleza, tomando decisiones que convertirían a este periódico en un rotativo de prestigio. En 1971, decidí publicar el estudio secreto sobre la guerra de Vietnam que había elaborado el gobierno americano. En 1972, apoyé a mis periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward en el caso Watergate. Dos años después, la revista MS Magazine me consideró la mujer más poderosa de los Estados Unidos.